Hola, ¿cómo están? Somos Lucho y Carmelo, los directores generales creativos de Juju. Bueno, primero agradecerle a Anita que haya elegido un comercial nuestro. Anita, te queremos mucho, valoramos mucho tu laburo y muchas de tus campañas fueron inspiradoras para nuestro laburo. Gracias, amiga. Así que, nada, la campaña que elegiste es una campaña que a nosotros nos gusta mucho también. La hicimos juntos con Lea y Stefi y la produjo Argentina Sina. Y nada, es una campaña que tiene muchos años de terapia y de problemas con el auto encima. Así que, aprovechamos para agradecerle a nuestros psicólogos y a nuestros mecánicos la colaboración. Bueno, y el trabajo que queremos elegir es una campaña que hicieron Facha, Rami, Juan Pipato, para Pepsi. El trabajo se llamaba Pepsi, Pepsi con C. El 24,333% de los argentinos no dice Pepsi, dice Pexi. Ellos también quieren ahorrar, por eso ahora tienen Pexi. Mostaza Merlo ya celebra este inigualable hito gaseosil. Festejemos de Ushuaia la Quiaca y de Mendoza las Toninas, porque ahora no solo ahorran lo que dice Pexi, sino también ahorramos lo que decimos Pexi. Celebremos con emoción este libre albedrío pronunciativo. Si tomás Pepsi, ahorrás. Si tomás Pepsi, también. Es una campaña que en su momento envidiamos mucho, porque nos parecía que era como un ejemplo de lo que es tener el termómetro popular. Es popular casi hasta un nivel obsceno. Y eso nos gustó mucho. Nos gustó el alcance que tuvo, nos gustó el hecho de que se terminara haciendo incluso la etiqueta y la botella de Pepsi. Así que, nada, nuestra envidia para esa campaña. Que además quizá no tuvo el reconocimiento internacional que podría haber tenido, por ser un insight interno nacional. Bueno, un saludo para todos. Que no se corte esta cadena de la envidia, que nos parece muy sana. Y sabemos que la gente que mencionamos no la va a cortar. Porque son todos muy oscuros y tienen sentimientos de envidia profundos. Adiós, hasta luego.